Señoras y señores, otra vez Maradona... ¡Polo Peregrino, Ocaña! Acaba de liberarse el gol. Esto es curioso, Maradona la paga a Chilabéu y Chilabéu a Maradona. Qué bueno, qué bueno. Qué bien le pegó Maradona a esta pelota. Porque acá tiene más distancia, no está tan cerca. ¿Dónde la pone? Vuela Chilabéu. Es posible que la sacara al arquero. La pelota alcanza quizás, inclusive, a tocarla ligeramente. En esta oportunidad. Por eso la pelota toma efecto al dar en el pago. Aquí lo pegué. Pero qué bien le pegó Maradona y vende la paga al local. Y allí huele a Chilabéu. Vean ustedes. A ver. Alcanza a tocar la Chilabéu y le hueca por el pago. En el ángulo derecho se metió la paga.